¡Hola! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas, corazón? Rafael. Rafael, qué nombre más bonito, cariño mío. Qué bien te queda el escenario, de verdad. Muchas gracias. ¿Con quién has venido, mi vida? He venido con mis dos hermanos y con mi madre, pero mi hermano Diego no ha podido venir hoy. ¿Le mandamos un besito? Sí, un beso. Qué carita me lo pongo. Pues dale, Rey. Muchas gracias. Hoy te propongo que seas mía. Buenas noches. 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 Sal de mal, solo tienes que arriesgar Si sabes qué va a pasar Un paso más hay que dar Hacerle caso al resentimiento Y así dejarnos llevar Y si jugamos bien Sal de mal, solo tienes que arriesgar Si tú pones bien, yo le pongo más Y veremos al final Entre tú y yo, no hay imagen de error Todo va a salir natural Y si jugamos bien, nada sale mal Solo tienes que arriesgar Hoy te propongo que seas un día Pero no sé por cuánto quieres Y esta vez Muchas gracias, muchas, muchas gracias Y no hay viento que se lleve Y no hay nadie que lo lleve Ay, qué bonito, por favor Muchas gracias Muchas gracias ¡Guau! ¡Qué bien cantado, ¿no, Rafael? Muchas gracias ¡Qué bonito, Rafael! Gracias, gracias ¿Cómo se nota que te gusta mucho Aitana, eh? Sí, la verdad Bueno, se va a llevar los tres botones verdes como mínimo Y se merece el ticket dorado ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal? Pues bien, pensaba que me iba a dar más vergüenza Pero me he soltado, la verdad ¡Te has hecho perfecto! ¡Te has hecho perfecto! Tiene miel en la garganta Sí, ¿verdad? Es precioso Es miel lo que tienes Y es un metrónomo ¿Ha visto cómo iba? Perfecto 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 al tempo La afinación yo creo que impecable A mí es que yo no le he visto que se me ha llegado Yo una cosita sí le diría Igual se te notaba que estabas con vergüenza Y no has ni pestañeado Estabas ahí cantando así Sí, sí Es verdad, es verdad Estaba ahí Tú no tengas vergüenza Que tú tienes que venir a comerte el escenario Porque con esa voz tan bonita Te lo tienes que creer un poquito más Y echarle fuerza Muchas gracias A mí también me ha encantado Has cumplido tu sueño de una manera tan elegante y tan bonita Que tu mamá y tus hermanos Uno que está aquí y otro que te va a ver desde casa Tienen que estar súper orgullosos de ti Porque lo has hecho precioso Y esa voz que tú tienes Te eriza un poco la piel ¿Sabes lo que es eso? Cuando alguien te eriza un poco la piel Es porque tienes algo mágico Y algo muy tuyo Y eso a mí me encanta Muchas gracias Muy bien, Rafa Rafael La canción se llama Nada sale mal Y es que no le ha salido mal nada Es que Rafael lo ha bordado de arriba abajo Me ha encantado Me ha encantado Como has empezado Súper suavito Muy dulce Tú luego has soltado ese bozarrón que tienes Has estado bordado Me ha encantado Muy bien Súper bien Es especial este niño ¿Qué crees que va a pasar? Fue Tique dorado Tique dorado ¿Así ya? Sí Tique dorado Tique dorado Tique dorado Tique dorado Ai, yo quiero votar, Leia Tique dorado Tique dorado ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien, Rafa! ¡Sí, señor! ¡Tres verdacos! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Vaya nochecita! Y lo que nos espera, ¿eh? Pero la verdad es que, Rafa, lo has bordado. Lo ha bordado. Perfecto. Decías tú, Ángeles, hay tus hermanos los que están y el que nos estará viendo desde casa. Su hermano, Diego, no está exactamente en casa. No me digas eso, ¿eh? Está un poquito más lejos. ¿Verdad que sí, Rafa? Sí. Su hermano está en Irak. Ahí, trabajando duro. Pero tu hermano está en Irak y como ya sabes... Mira, se me pone la carne de gallina. Ya sabes que como la tele es magia, pues también está un poquito aquí. Vente conmigo. Le hemos mandado un besito. ¡Oh, que me digas eso! Y mira atentamente a esa pantalla. Me puedo morir. Hola, Rafa, ¿qué tal, tío? Oye, que sé que hoy es un día muy importante para ti. Es tu primera actuación en público. Que quiero que sepas que soy muy orgulloso de ti y que sé que lo vas a bordar. Que siento mucho a haberme lo perdido, pero que esto no acaba aquí. No, 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 no. No, 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 no. Así, mandarte un mensajito de fuerza para que sepas que está pensando en ti, aunque esté un poquito lejos. Ahora, seguro que ahora mismo, hasta ahora, está pensando. Está mi hermano cantando, está mi hermano cantando. Y yo creo que él te ha dado fuerzas para que lo hagas lo bien que lo has hecho, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver lo que piensa el público Veamos cómo está el ranking Y si eres el primero o el segundo No hay mucha diferencia Porque comerse el segundo en actuar Vamos, público Vamos allá Ahí tenemos a Justina Que lo ha hecho de maravilla por Tina Turner Y se llevó un 80,2% De los votos del público Pues vamos a ver lo que te llevas tú Rafa, ahí está Este es el veredicto 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Y 3,4 Eso significa que Rafa Ahora mismo se pone en primera posición Y Justina en segunda Te colocas en primera posición Un poquito por encima de Justina Tampoco mucho Pero bueno Tres puntitos casi un poquito más por encima Ahora se te ha puesto cara de risa ya Me alegro, me alegro Vale, pues un 83,4 Es una posición muy cómoda Para aguantar hasta el final Aquí ya somos expertos en rankings Un 83,4 Vas a estar cómodo hasta el final Ya verás Al final ya se puede complicar De momento a disfrutar ¿Te ha gustado esta actuación de los rankings? Pues dale ya al botón de suscribirte ¡Suscríbete!